Para enganchar un remolque a un vehículo y poder circular de forma legal, lo primero que hay que hacer es ver la compatibilidad de masas máximas y revisar que nuestro permiso de conducción sea válido para cada caso. El CARNE-B permite circular con remolques con MMA de menos de 750 kilos. Este permiso también sería válido para remolques de mayor o igual capacidad, siempre y cuando la suma de la masa máxima admitida del remolque y el coche sea inferior a 3,5 toneladas. El permiso E sería obligatorio en los casos en que la MMA, tanto del remolque como del conjunto, supere estas cifras. También existe otra posibilidad, que se sobrepasen los 3.500 kilos del conjunto, pero sin llegar a los 4.250. En este caso, el permiso B y una prueba de aptitudes y comportamientos serían suficientes para poder circular con el remolque sin necesidad de tener el CARNE-Tipo E. El uso del remolque está sujeto a diversas normativas y es importante respetarlas por seguridad y para estar cubiertos por el seguro en caso de accidente. En los remolques de menos de 750 kilos no se necesita segura adicional al del coche, pero sí que debemos notificar su uso a la compañía para evitarnos problemas. Si en nuestra póliza no está incluido el arrastre del remolque, deberemos solicitar una ampliación de la misma que cubre al propio remolque y el enganche. Los remolques que superen los 750 kilos necesitan obligatoriamente un seguro independiente. Los remolques con MMA inferior a 750 kilos no necesitan ser matriculados. La única obligación es llevar siempre en el coche la ficha técnica del dispositivo y una placa que coincida con la del vehículo tractor. Los remolques que igualen o superen los 750 kilos deberán matricularse en la jefatura de tráfico, además de obtener para ellos un permiso de circulación. A mayores deberemos poner en el centro, en el lado izquierdo del sentido de la marcha, una placa de matrícula roja con el número que nos hayan asignado, así como una trasera blanca con el número del vehículo de arrastre.